8 de la mañana con 8 minutos, abrimos consulta con nuestros amigos del Hospital CIMA como todos los lunes y le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta oportunidad, el doctor Aarón Cuevas González, él es cirujano oncólogo del Hospital CIMA, doctor antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias, gracias, ahorita estamos platicando otras temáticas, otras temáticas que bueno también está dentro de nuestra propia ciudad, pero un tema que sí es relevante y que creo que hay que darle la relevancia a lo largo de lo que es este mes, pero también a lo largo de lo que es el año, es la cuestión de la prevención y sobre todo al momento estar hablando de temáticas como es el cáncer, que creo que es importante siempre estar al pendiente de ello y doctor si me lo permite preguntarle en primera instancia, vamos a lo básico, ¿qué es el cáncer? ¿cuál es la definición, el concepto de cáncer y cuál es la importancia en nuestro medio? Claro, el cáncer según la Organización Mundial de la Salud es un conjunto de enfermedades, la característica de este conjunto de enfermedades es que las células del tejido donde se origina el cáncer tienen la capacidad de dividirse de manera descontrolada, de manera que llega un momento en que invaden órganos adyacentes u órganos a distancia, como son las famosas metástasis. Las metástasis, exactamente, ¿cuáles son los cánceres más comunes, doctor, o los más frecuentes en nuestra población? Sí, en nuestra población los cánceres más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, son en mujeres, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de tiroides, carcinoma colorectal, en hombres cáncer de próstata, cáncer de testículo y cáncer de pulmón. Y aquí en este caso, doctor, hablando ya de, te he identificado los cánceres más importantes, ¿cuál es la importancia de la concientización? Por ejemplo, yo ahorita mencionaba el tema del cáncer de mama, que es el principal de la mujer, ¿cuál es lo importante de crear conciencia sobre esto? Sí, lo importante es que el cáncer de mama, pues como lo comenté ahorita, es el cáncer más incidente en mujeres. Con cifras del Observatorio Global del Cáncer, reportan que es inclusive cuatro veces más frecuente que el segundo cáncer más frecuente en mujeres, que es el cervicuterino. La importancia de la concientización es que, aunque es el cáncer más frecuente, existe un método de tamizaje o un método de screening o de detección oportuna que ayuda a detectar el cáncer de mama en etapas tempranas, que es cuando nosotros podemos alcanzar realmente una curación del paciente en la mayoría de los casos, en etapas tempranas. En etapa temprana, que es lo importante. Es lo importante. Doctor, ahorita que mencionaba esto de este tema del screening, platíquenos, si nos lo permite, ¿qué es el screening? ¿Qué es esto? Claro, este screening o métodos de tamizaje son estudios que van encaminados a pacientes o a personas asintomáticas, pero que tienen un riesgo elevado de padecer cierta enfermedad que es muy incidente o prevalente en este grupo de población. Programas de screening o de detección oportuna, los más relevantes o importantes son la mastografía para el caso del cáncer de mama, el estudio de Papa Nicolau, la citología cervical para el cáncer cervicuterino, en hombres el antígeno prostático específico para el cáncer de próstata y, muy importante, la colonoscopía o los estudios de sangre oculta en ese es para cáncer de colon. Ah, qué importante, importante esto. ¿Y qué mensaje le daría a los pacientes con el diagnóstico reciente de cáncer? Hay personas que hicieron primerista con todas estas oportunidades que hay de poder realizarse un estudio, pues se dieron cuenta, les detectaron cáncer, por ejemplo. ¿Qué mensaje le daría a ellos? Claro, yo creo que el mensaje más importante es que el hecho de padecer cáncer o el hecho de que a alguien se le diagnostique de cáncer no es en automático que el desenlace va a ser catastrófico o fatal. En la mayoría de las veces no es así, contrario a lo que la población general cree. Muchas veces podemos alcanzar el control, sobre todo en estos cánceres que son muy incidentes y que hay un programa de detección oportuna, ahí es cuando podemos hablar de que se puede curar al paciente en muchos casos. Y creo que lo más importante es que el paciente y los familiares, sobre todo los pacientes, tienen que entender que no se encuentran solos en este proceso tan difícil de que alguien le diagnostiquen ese tipo de enfermedades. No se encuentran solos, están todo el grupo de especialistas y subespecialistas en oncología que pueden orientar en este camino al paciente. Y lo mencionamos a lo largo de lo que es este mes, hablando específico del tema del cáncer de mama, doctor, pero lo podemos ya generalizar a todos los tipos de cánceres que ahorita mencionaba. Al hablar de esta palabra o escuchar esta palabra regularmente la relacionamos con muerte, cuando es todo lo contrario, puede obviamente hacer todo lo posible para evitar ello, ¿no? Sí, así es. No siempre es algo fatal, sobre todo en los cánceres que son frecuentes, podemos alcanzar curación o un buen control. Así es. Y aquí lo importante es estar acudiendo constantemente al médico o realizar ese tipo de estudios. Claro, sí. Los estudios de detección oportuna son muy importantes en pacientes que son candidatos. Y ahorita, pues en el caso de octubre y del mes del cáncer de mama, pues toda mujer arriba de 40 años, la recomendación es que se realice su mastografía anual. Y adelantados, doctor, sabemos muy bien que el tema del mes de octubre, pues es más destinado al tema del cáncer de mama, pero se viene, por ejemplo, en noviembre, que viene la conciencia hacia el cáncer de próstata, ¿no? Sí, así es. Pues ahí lo relevante es que pacientes, hombres arriba de 50 años, pues es importante que se hagan su antígeno prostático anual. En algunas ocasiones este tamizaje tiene que bajar a 40 años, sobre todo cuando tienen antecedentes familiares de primer grado, ¿no? De pacientes que han padecido este cáncer de próstata. Así es que, bueno, pues ahí la invitación para todos. Pues usted ya en su oportunidad estará platicando con nuestros amigos del Hospital CIMA, ya sobre esta temática en específico del cáncer de próstata y sobre todo para crear conciencia. Doctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Y sobre todo para crear conciencia en este ya cierre de este octubre, que ha sido y es por ello que tenemos estos distintivos en color rosa en torno a la conciencia sobre el cáncer de mama, igual y a todos los cánceres existentes aquí en nuestro planeta Tierra. Doctor, muchísimas gracias. Usted. Gracias al doctor Aarón Cuevas González, él es cirujano oncólogo del Hospital CIMA, esta mañana con nosotros aquí en las noticias.